La justicia española decidió hoy dejar en libertad provisional a Hugo Armando Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, mejor conocido como El Pollo, y rechazó su extradición a Estados Unidos, donde es reclamado por tráfico de armas y estupefacientes, entre otros cargos. El Pollo Carvajal saldrá de la cárcel de Estremer en Madrid, donde se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 12 de abril. La Tercera Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó dejarla en libertad provisional tras rechazar su extradición a Estados Unidos, informaron fuentes judiciales. Con la libertad provisional, el Pollo Carvajal tiene prohibido salir de España y la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días, tras denegar su extradición a Estados Unidos, en contra del criterio de la Fiscalía Española, según fuentes periodísticas. El general chavista es reclamado por el gobierno de Estados Unidos para juzgarlo por asociación ilícita, tráfico de estupefacientes y de armas en el contexto de sus relaciones con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Carvajal, quien en febrero pasado declinó al chavismo y reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, llamando a los militares a rebelarse contra Nicolás Maduro, fue detenido en abril pasado a su ingreso a Madrid con documentación falsa.